¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Me llamo, me llamo! ¡Me llamo, me llamo! ¡Me llamo, me llamo! ¡Me llamo, me llamo! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!